Recién las instalaron y los postes con la nomenclatura de las calles que integran la colonia Nueva Mirasierra se encuentran en su mayoría destruidas y el motivo se desconoce, solo que los vagos y malvivientes por las noches les hacen daño sin obtener ningún beneficio, solo el hecho de dañar esas placas que mucho hacen falta para la orientación de las personas que van a este sector a determinada calle y se encuentran con que la señalización de los nombres de las calles se encuentran totalmente dobladas y sin poder saber el nombre de la arteria por la que se va, otras más se encuentran emparejadas lo cual confunde al ciudadano de acuerdo a la normatividad de la acción de desarrollo urbano al construir un nuevo fraccionamiento unidad habitacional o colonia los desarrolladores inmobiliarios deben de entregar al municipio con toda su infraestructura dentro de lo cual va la postería y placas de nomenclatura sin embargo como siempre al empezar a poblarse la colonia empiezan a causar daños diversos como vandalizar casas grafitear paredes tirar basura y ahora les ha dado por destruir la nomenclatura con imágenes de marco gamis rcg noticias carlos castillo borja